Estamos en Tepatitlán, Jalisco, en los altos de Jalisco, inaugurando un cuartel más de la Guardia Nacional. Y en las instalaciones del cuartel se tiene esta aula para seguir formando a integrantes de la Guardia Nacional. Es muy importante la capacitación, no sólo para tener conocimiento de las actividades operativas, es decir, para actuar en contra de delincuentes. Es también muy importante saber cuáles son los límites en el uso de la fuerza, porque tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos, los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. El uso de la fuerza tiene límites y básicamente es para la legítima defensa. Todo esto es lo que se enseña en estas aulas, por eso celebro que en cada cuartel haya posibilidad de tener tiempo, para la capacitación, para el estudio, para la formación, porque se está creando esta nueva institución que es importantísima para garantizar la paz y la tranquilidad, pero sin excesos, sin autoritarismo, respetando los derechos humanos. Pueden ser los delincuentes hasta familiares, hermanos, primos, que fueron por el camino equivocado de las conductas artisociales. Pero aunque no sean familiares, todos los seres humanos merecen respeto. Nosotros tenemos que cuidar a todos los seres humanos y ser muy profesionales para no exponer a nadie, que no se pierdan a nadie, que no se pierdan vidas y cuidar a ellos y cuidarles a ustedes también como autoridad. No les podemos exponer, no les podemos exponer, por eso no es el uso de la fuerza a discreción. No se puede apagar el fuego con el fuego, no es la violencia con la violencia, no es el mal con el mal. El mal se enfrenta haciendo el bien. Y por eso los programas sociales, que la gente tenga posibilidad de trabajo y buenos salarios y bienestar, y que también haya orden, pero sin que haya excesos. Antes los gobiernos autoritarios eran como el de Mátalos en Caliente, Limpia. Hace poco decían en los altos mandos del Ejército, tú haz tu trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Imagínense eso. Ya no es así. Ahora es su primer orden, actuar con profesionalismo y al mismo tiempo ser respetuosos de los derechos humanos. Hasta en las guerras, cuando se enfrenta al Ejército, se respetan los heridos, no se les aniquilan, se les curan, y eso lo tenemos que hacer nosotros, lo hace el Ejército, mexicanos lo hacen los marinos. Se protegen, se ayudan, hay compañerismo. A mí me da mucho gusto estar aquí, en compañía de los que me apoyan, el Gabinete de Seguridad. La Presidenta Municipal de Patitlán, que nos ayudó porque el municipio aportó el terreno para estas instalaciones. El Almirante Ojeda, Secretario de Marina. El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Enrique Alfaro, Gobernador de Calisco. Fíjense, el Gobierno Municipal, el Gobierno Estado y el Gobierno Federal, juntos, en este propósito de que haya paz y tranquilidad en nuestro país. El Secretario de Seguridad Pública, el Secretario de la Defensa, el General Tresencio Sandoval, de primera, no solo profesional, así como el Almirante Ojeda, los nombramos, los dos, por ser incorruptibles, porque eso es importantísimo. El que se resistan las tentaciones del dinero y que se ponga por delante la dignidad. Y el General Bucio, que es el Comandante de la Guardia Nacional. Y yo celebro que ya tengamos cerca de 80.000 elementos de la Guardia Nacional. y de esos 80.000, un poco más de 12.000 mujeres como ustedes. Por eso, les vamos a aplaudir a ustedes. Muchas gracias. Eso era lo que queríamos decir. Gracias.